La imagen tiene mucho poder de transmitir sentimientos, mensajes, experiencias que para cada uno de nosotros pueden ser importantes. Un cuadro siempre transmite algo. Cuando está hecho con una experiencia por debajo, cuando está hecho con pasión, siempre algo es potencialmente transmisor para esa persona que lo ve. En el caso del Padre Mariano, pues su figura me parece a mí muy interesante de conocer, de rescatar un religioso totalmente fiel y entregado. Creo que tiene una figura, unas experiencias y un testimonio que vale la pena contagiar a todos los que trabajan y viven con nosotros. Siempre el adentrarse en conocer a una persona para tener que retratarla es un reto. Siempre requiere un estudio, un esfuerzo. Es como una relación. En mi experiencia, cada vez que he tenido la oportunidad de pintar un cuadro, ha sido un congeniar, conocer, tener casi una relación con esa persona a la que estás retratando. Estudiar de cierta forma quién es, cómo es, cómo fue, qué te dice. Aunque ya no está esa persona con nosotros físicamente, pues hacer ese esfuerzo por conocernos, dejar algo mío en la experiencia del cuadro y también contagiarme yo de lo que esa persona tiene para transmitirme, no sólo a mí, sino a los espectadores que puedan luego conocerlo a través del cuadro. En este caso, la experiencia de conocer al Padre Mariano Gaspio fue, pues eso en primer lugar, un encuentro con su figura, con su experiencia. El proceso del cuadro llevó antes de comenzar lo que es estrictamente pictórico, pues un estudio de por lo menos seis meses de conocimiento de su vida, de su obra, de su trayectoria, de su espiritualidad, de escuchar personas también que lo habían conocido en persona. Y es meterse en ese mundo, pues porque ya no tengo yo la oportunidad de enriquecerme con la vivencia física de la persona que está viva entre nosotros, ¿no? Pero en este caso podría rescatar ese encuentro con una persona entregada, con una persona sumamente sencilla y austera, que en esa sencillez te lleva a lo más profundo de lo que es la vida religiosa, ¿no? Y el encuentro con Cristo, sencillez absoluta, el estar desprendido de todo, el necesitar poco, también el entregarse en las cosas sencillas, ¿no? Como puede ser el trabajo, la oración, el trato con los demás. Y sobre todo, para mí fue muy importante, por el hecho de que la mayor parte de este cuadro se pintó durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus, una experiencia de silencio. Es un hablar con esta persona a la que estás retratando con todo el respeto posible, pero que te contagia a la vez su experiencia de silencio, ¿no? De encuentro con el Señor, de oración, de entrega, de las cosas diarias que van pasando durante esos días tan difíciles para cada uno de nosotros, ¿no? Sobre todo entregar la experiencia del trabajo y del conocimiento en oración y en silencio. En cuanto a detalles técnicos, los detalles técnicos del cuadro se puede resumir, bueno, que es un cuadro muy grande, obedece más que a la intención del encargo a un elemento muy práctico, que es el que va a estar junto a otros cuadros de Juan Barba en Marsilla, pues se veía conveniente que tuviera un tamaño similar por las dimensiones de la iglesia, ¿no? Estamos hablando de casi dos metros con sesenta de alto por un metro sesenta y dos de ancho, lo cual es muy grande. El retrato del Padre Gaspio, pues está hecho a una escala un poco más, un poco mayor que la escala natural, porque su figura, pues está ya casi cerca de los dos metros. Sabiendo, pues, que él era una persona de textura un poco más bien pequeña, ha sido un reto agrandar un poco la figura, ¿no? Para completar ese espacio tan grande. El cuadro se ha pintado al óleo completamente para trabajar sobre todo la zona de la figura humana, el rostro, las manos. He optado sobre todo por la técnica que se llama pintura monocroma, que es realizar toda la pintura en colores uniformes, que puede ser el sepia, con el blanco, es una escala de colores tierra, sobre todo por el material y las referencias con las que contaba, que eran básicamente figuras en blanco y negro. Eso genera también un esfuerzo técnico para el pintor, porque tienes que inventar prácticamente o deducir cuál era el color adecuado, ¿no? Que no siempre es una tarea fácil. Y también para el resto del cuadro, la paleta de colores, pues quiere manifestar un poco esa calidez de un espacio interior que más allá de retratar una habitación real, del convento de Marcilla o de Monteagudo, que fue donde vivió el Padre Mariano, su experiencia conventual. Lo que quiere es retratar un espacio interior donde la luz entra de una forma suave y delicada y va bañando los elementos del cuadro de una forma muy suave y muy tenue, ¿no? El mayor aprendizaje que tengo a nivel técnico con este cuadro es, pues lo primero, que es fundamental contar con referencias claras, porque aunque del Padre Mariano tenemos muchas fotografías, pues la verdad es que es un trabajo muy, muy complejo el llegar a una imagen sabiendo que no tenemos una imagen que copiar, digamos, por el que tampoco tenemos a la persona que pueda posar frente a frente para hacer un retrato más fiel. Entonces, ha sido la primera vez que tengo que retratar a una persona conocida por otras personas, sobre todo por frailes nuestros. Entonces, con respecto a otros cuadros que he podido hacer antes, el mayor reto fue combinar eso, una psicología del personaje, con un detalle tan técnico o tan difícil como es inventar o reproducir un color que no existe en las referencias fotográficas y cambiar la luz de las referencias que teníamos en fotografías por una que tenga mayor coherencia con el resto de los elementos de la composición. Me dejaron muy claro que tenía toda la libertad para pintar al Padre Gaspio, pero con un elemento muy importante que era rescatar su sencillez. Entonces, la composición intenta prescindir de elementos muy complejos para presentar la figura en su total sencillez. Hay una distribución escalonada de los elementos que comenzarían por la ventana en el punto más alto, el Padre Gaspio en el medio y un bodegón en la parte inferior derecha del cuadro. Es sobre todo este bodegón y la figura del Padre Gaspio los que tienen mayor carga simbólica. El Padre Gaspio sostiene en sus manos una Biblia que está completamente desgastada por el uso. Eso es un testimonio en el que concuerdan muchas personas que él tenía una asidua relación con la palabra de Dios. Y la mano con la que sostiene esta Biblia pues señala de cierta forma el rosario que tiene en su correa, que también es la devoción a la Santísima Virgen María. El elemento del bodegón que ocupa la parte inferior derecha del cuadro es una reproducción de la mesa de trabajo de su habitación en Marcilla. Un folio blanco que recuerda el trabajo que el Padre Gaspio realizó por muchos años con el correo del convento. El crucifijo misionero como signo de su experiencia y de su media vida casi en China. Y los higos que son tres higos maduros que nos recuerdan a muchos la anécdota conocidísima de las higueras del Padre Gaspio, que se han puesto tres por el significado que para la iconografía cristiana tiene el número tres y que quieren venir a significar los frutos de la santidad ya presentes en la vida del Padre Gaspio. ¡Gracias! ¡Gracias!